¡Eh! Quiero poner mi cámara, ¿por qué no me veo? ¿Por qué no me veo a la verga? Ah, bueno, equis. Decisión efectiva. El Uriel. El Uriel. ¡Épico! ¡Ahhh! De nivel empresarial es el rango que tengo. Y seguimos escalando aquí y no sentimos miedo. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Yo... Stephanie, güey. Stephanie, así. ¡Ese es el Uriel! ¡El mecánico es el Uriel! ¡Ahhh! De nivel empresarial es el rango que tengo. Y seguimos escalando aquí y no sentimos miedo. Me la llevo trabajando con mi equipo y no frenamos. Lo primero, lo primero, los billetes levantamos. Es una canción sobre mecánicos. Los perros, referencia a los perros ladrando. ¡Oh! 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 que mamón pues no wey los comentarios pura rata piedra preciosa ya está condenado ese nombre wey ese nombre ya está echado a perder mamón cualquiera que se llame Uriel o haga algo relacionado a ese nombre ya wey ya perdió a la verga como siempre Jaime Uriel para lerma gracias gracias que pendejo origod rata piedra preciosa rata piedra preciosa origod rata piedra gracias 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 gracias